viernes 30 de diciembre estas son las recompensas miren amigos les voy a mostrar son las 10 ahorita están las recompensas de cuando uno termina un trabajo con estas máquinas y después se la lleva al suave mire ahorita les voy a demostrar voy a sacar otro teléfono aquí les voy a mostrar la hora miren amigos y el día lo bonito aquí que el asiento amigo puede recostar puede dormir uno nadie lo molesta ahorita les voy a demostrar miren miren las 10 y 7 ahí está miren 10 y 7 30 de diciembre amigos no es broma miren miren me voy a echar un descampito esta es la vida que cualquiera se puede dar cuando es crane apureiro amigos cuando manejas una máquina de estas nadie te dice nada este muchas personas a mí me han comentado me han dicho y tú no tienes miedo grabar que te porque te pueden correr de tu empleo déjame decirte amigos por qué me van a correr si en esta máquina cuando el trabajo está en el mejor apogeo esta máquina genera miles de dólares por ejemplo ahorita estoy acá terminando este trabajo este ya terminó esta máquina está generando 15 mil dólares por semana trabaje o no permanente tal vez lo que alguien se puede llevar de esos 15 mil que la máquina genera ni la mitad se lleva a alguien mucho menos todavía a mí no me gusta decir cuánto un operador de estas máquinas gana porque ni ni mis familiares saben cuánto gano porque la gente se pone a decir que uno es fantasioso amigos entonces es mejor no decir pero lo que sí les voy a decir es que son muy buenos beneficios que uno tiene amigos primero 40 horas garantizadas truene, llueva, caigan sapos, rana, lo que caiga uno tiene un cheque de 40 horas garantizadas aunque solo trabaje dos días, 16 horas, le pagan 40 es un acuerdo y una ley que hay después de 40 horas es tiempo y medio amigos allí si alguien gana a 60 o a 70 a la hora saquen sus cuentas allí de tiempo y medio muy buenos beneficios 401k vacaciones cada año amigos chulada ratos durmiendo miren 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 por lo menos voy a grabar unos 5 minutos minutos para que veanlo con la tranquilidad que pasa uno aquí tiene su calentoncito su gira en inglés como le llaman si la temperatura está muy muy fría aquí aquí tengo el de regulo miren no sé si van a alcanzar a ver esta cosita blanca que está aquí te regulo la temperatura ahorita le voy a dar para que escuchen que va a prender escucharon ahorita lo voy a apagar ven cuando está caliente el clima uno tiene su aire acondicionado también acá puede ver televisión uno jugar juego y está ganando y volviendo al tema del comentario es de que muchas personas me comentan y me dicen y tú no tienes miedo que te corran no señor no lo corren a uno porque estas son las recompensas que a uno le dan cuando los trabajos terminan todo ese estrés que uno se lleva en el apogeo cuando el trabajo está en el apogeo estas son las recompensas acostado y ganando como la ven amigos opinen a quien le gustaría un trabajo así opinen cuídense que lo que